Buenas tardes, muchísimas gracias por la entrevista. El día de hoy estamos aquí en Acapulco, en el Centro de Convenciones, con un gran audiencia, un lugar muy bonito. Día del Músico, pues para no robar entrevistas su nombre y cargo, ¿y qué significa este Día del Músico? Bueno, es Cristian Verdeja García, soy el Secretario General de los Músicos en el Estado de Guerrero. ¿Qué significa este Día? Bueno, tú como lo sabes es 22 de noviembre, cada año es la celebración máxima de los músicos a nivel nacional. Es el Día de Santa Cecilia y es una gran festividad. Yo creo que los músicos no perdemos ese agrado que tenemos por la música y sobre todo de festejarlo en este Día. Quiero que sepas, como tú ya lo ves, es una gran afluencia de músicos. Todos los que tú ves aquí son músicos y familia de los músicos. Eso es el tema principal, el por qué. Lo festejamos porque es un día de celebridad a nivel nacional en todos nosotros que somos músicos. Pues yo creo que es un gran evento, muy emotivo. Estos músicos son la raíz de Acapulco. Hay que recordar que Acapulco nació con banda, nació con músicos en los hoteles. Entonces, esta es la raíz de Acapulco, es la gente. Desgraciadamente los medios electrónicos desplazaron los hoteles por ahorrarse la orquesta, la tocada, el grupo. Empezó a meter música grabada, pero en sí Acapulco nació con estos músicos. Hay mucha gente que se ha de acordar de aquí.